A sus 43 años de edad, Alejandro Rodríguez Rocha disfruta su trabajo, el Finger Paint, que aprendió en California y que ahora en su natal La Paz, es el oficio que practica seis días a la semana para llevar el sustento a casa. El artesano de la pintura con dedos, como se pudiera traducir al español, puede elaborar al mismo tiempo hasta dos espejos imantados de 6 centímetros por 10, sobre una superficie al óleo. Para Alejandro, este trabajo le da lo suficiente para ni siquiera acordarse de sus 22 años en California, a donde luego de cursar el primer semestre de preparatoria, emigró en busca del llamado sueño americano. Se me presentó la oportunidad de ver a una persona que hacía este tipo de trabajo de pintura. Entonces, me gustó, me llamó la atención y traté de ponerlo en práctica mirando a la persona que estaba haciendo este tipo de trabajo. Este proceso me duró más o menos como un año, en lo que lo tomaba, lo dejaba, lo practicaba, lo dejaba y al mismo tiempo pues trabajaba para cubrir mis necesidades. Por las mañanas, se ubica en una de las banquetas del malecón paseño, donde pasan los turistas y se detienen a admirar su arte. El otro lugar se ubica en la zona céntrica de La Paz, apenas a tres cuadras del malecón. Al margen de lo que pudiera ganar en una jornada, afirma que el suyo es un buen trabajo porque le gusta y lo divierte. Aprecio el trabajo que hago, halaga lo que hago y pues creo que me siento satisfecho con lo que estoy haciendo. Con información e imágenes de Rommel García, corresponsal, para México al Día.